¡Suscríbete al canal! Te peleas, Arjovina, te peleas, si tienes que pelearte... Yo no me llamo Arjovina. Ah, no, perdón, discúlpame, Cayetana, con un teto apellido con tu nombre, Cayetana, qué buena Cayetana Arjovina. Se ríe, se ríe el señor José Chirito. Te voy a contar una anécdota sobre José Chirito, cuando él fundó la República... ¿Cuándo tenía pelo o qué? Era joven. Era joven y esbelto. Esbelto, esbeltísimo. Como fundó la República, la República se hacía en blanco y negro, ¿te acuerdas o no, Chirito? No era roja. Entonces, la broma era que la República era un diario amarillo hecho en blanco y negro por rojos. Pero Chirito no era rojo, pues era la fama de la República. La República. La República. La República. La República. Gracias por ver el video.